Hace seis meses que no hacía este tipo de videos. Hace seis meses que fallé, pero esta vez diferente, con un nuevo challenge, llamado ¿De qué anime es este personaje? Challenge. Bueno, los que ya vieron el opening challenge sabrán que he fallado, acepté 13 de 30, pero que esta vez no. Como siempre, el video original es del canal de Kiseonime, todo el video original como el canal de Kiseonime están en la descripción, y vamos a empezar este reto de ¿De qué anime es este personaje? Challenge. Y empezamos en 3, 2, 1, play. Adivinen las pistas. A ver, comencemos con esto. El primer round es... ¿Tokeo Gold? ¿Puede ser Tokeo Gold? No, no creo que sea Tokeo Gold. ¿Puede ser Tokeo Gold? ¿Eso está en X? Ah, no. No sé de qué anime es este. Vale, la falla en primera. Vamos con la segunda. La final. ¿Live? ¿Live? ¿Puede ser Live? ¿Live? ¿Puede ser? ¡Sí! Bueno, ese es el T. El siguiente. Naruto, Naruto. Naruto 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 Pero igual es Naruto Ok Aaaaah ¿Gabriel? ¿Drop? ¿Gabriel Drop? No No No, 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 no No es A ver, siguiente Aaaaaah Ehhh, no tengo ni idea Supuestamente es el primer principiante, pero... Ninguno de estos años en escena Ehhh 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 No, no sé No tengo en mente Aero Manga Sensei Round 7 Ehhh 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 Creo que sí es Tokogol 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 Ehhh Aaaaah Plastic Memories Mira que me viste este anime Estoy fallando bastante Aaaaah Feriteo Este es Feriteo 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 Si Con que me invito Si Es Beniteo Es los Y eric jajajaja No tengo ni idea de que es esto Little Witch Academia Sí Vamos Round 12 Tora Dora Tora Dora Tora Dora Tora Dora Dime que sí es Tora Dora Sí Tora Dora Sí One Piece Este es One Piece Este es One Piece Este es One Piece Sí Otra vez One Piece 14 Tokio Gold Se había desquerido Tokio Gold Tokio Gold No Re 0 Osea está en la miniatura Está todo R0 Este es Ram y Re R0 6 Ni idea Estoy en blanco Black Blood Ah, este, ¿cómo es de las...? Ah, sí que es esta de las niñas que están en una guerra Pero no me acuerdo cómo se llama Ah, soy Osimoro Este, no es Top of the Wall Pero no sé... Blitz? Blitz? Creo que se llama Blitz Blitz! Sí, Blitz! Blitz! No, cariño Este es nivel principiante, pero... De la música no me dejaron de entrarme Ah, Shigi no Kyojin Ta, High School DxD High School DxD Se nota la figura y todo High School DxD Boom, listo Yesss Yesss Daylight Daylight, puede ser Daylight Madolia Magical Yesss No, este KON S-K-O-N K-O-N S-KON VE-K-O-N O-K-O-N Snnn Nie Jack New game Nieis ¡Pokemon! ¡Pokemon es este Pokémon! ¡Ah! No sé, ni idea No, no se ve nada en la cabeza Monogatari Este, este, este Del zombie, Kamenei Zombie, algo así Eso de la chica zombie, Kamenei Zombie Kamenei Zombie Kamenei Zombie ¡Do la chica! ¡Yo lo do la chica! ¡Eso D-Lite! ¡Eso D-Lite! ¡Oh no sé, D-Lite! ¡Sí, D-Lite! ¡D-Lite! D-Lite ¡D-Lite! ahhh si ahhh si me asustan como se llamaba ahhh no no molly eso de ahhh ahhhh no no tengo ni idea de qué hacer pero anime muy estábile ya sé que es participar al nivel vị de que antes última oportunidad no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Viene al juego! Bien, viendo los resultados, es lo mismo, 13 de 30. Volví a tener la misma calificación que el opening challenge. Pero bueno, así es la vida, a veces se gana o se pierde, pero la tercera es la vencida. Bueno, espero que os haya gustado el video, no olviden de comentar, suscribirse, compartir y darle un like. El canal del creador y el video están acá en la descripción para ver que hagan el challenge. Bueno, yo me decido, nos vemos hasta la otra. ¡Chao!